Bienvenidos a Área Local, este espacio del canal comunitario TV San Jorge, en el que llevamos a todos ustedes los detalles de lo que sucede al interior de nuestra empresa comunitaria. Bienvenidos. Y después de estar algunos meses fuera de Azucar San Jorge por una incapacidad materna, regresa a nuestra empresa la gerente Belquisula y Salcedo Torres a retomar sus labores. Después de una incapacidad maternal, la doctora Belquisula y regresa para retomar sus labores como gerente de la empresa Azucar San Jorge. Es muy complacida, estoy otra vez asumiendo mi rol como gerente, llena de muchas expectativas, con muchísimo trabajo, muchas cosas que están pendientes por resolver y muy contenta porque asumo esta nueva etapa de mi vida como mamá, pero también sin descuidar mi trabajo, la parte laboral que es fundamental también. Resaltando y agradeciendo el buen trabajo que realizaron los encargados de la gerencia en su incapacidad, Gustavo Ibañez y Yasmín Ibañez, quienes fueron un gran apoyo y quienes desempeñaron bien este trabajo. Excelente, Yasmín es una excelente colaboradora, yo creo que no tengo más que agradecerles a don Gustavo y a ella por haber entendido el trabajo que se hacía aquí en gerencia y haber continuado con esa misma filosofía y siempre estuve muy pendiente de lo que se hacía y consultando siempre cosas que eran importantes y no tengo más que agradecerles a ambos por haber apoyado mi labor acá en mi gerencia. Con un excelente y caluroso recibimiento por parte de todo el personal de la empresa, así fue la bienvenida. Muy bien, muy bien, aquí los empleados siempre son muy calurosos, siempre somos muy unidos, siempre hemos dicho que somos como una gran familia y así me hacen sentir siempre. Pero en la ausencia de nuestra gerente Belquisula y Salcedo Torres, la persona que puso la cara y estuvo al frente de nuestra empresa fue el señor Gustavo Ibañez. Él hace un balance muy positivo y se siente satisfecho de la labor prestada en esta etapa. Un excelente trabajo fue el que realizó Gustavo Ibañez durante los meses que estuvo encargado de la gerencia de Azucat San Jorge, junto a Yasmín Ibañez, tomando las mejores decisiones y manejando la misma filosofía de la empresa para tomar las mejores decisiones y buscar siempre lo mejor para la misma. Hubo la necesidad de llegar hasta la gerencia por la misma situación que se nos presenta, que no pudimos, los vocales que estaban dispuestos, ninguno tuvo la posibilidad, la oportunidad, porque tenían ya otros compromisos, entonces lo asumimos nosotros con mucho gusto y con mucho cariño, porque esto es lo que nos gusta hacer, trabajar por la empresa, trabajar por la gente y considero que fue una experiencia muy bonita compartida con Yasmín. Un compromiso con la empresa por la que se ha trabajado, pero además con la mejor disposición para asumir esta nueva etapa con un buen reconocimiento al equipo de trabajo. Excelente colaboradora, yo creo que los reconocimientos son para ella, porque fue la persona que estuvo permanentemente en contacto con el personal, nosotros hacíamos nuestras reuniones de gerencia para tomar determinaciones, pero ella era la que aplicaba esto, entonces el reconocimiento de verdad muy sincero y un agradecimiento para Yasmín, porque fue la persona que, mi mano derecha en este tiempo de gerencia aquí en Azucar San Jorge. Llevándose las mejores experiencias de haber ejercido este cargo y haber contribuido estos meses por la empresa y haberlo hecho de la mejor manera. Y con este tipo de experiencias, que son enriquecedoras y satisfactorias para Azucar San Jorge, donde se busca siempre lo mejor para nuestra empresa, el presidente de la Junta Directiva, Miguel Roberto Moros, nos cuenta cómo se siente con el equipo de trabajo durante todo este periodo. Una experiencia muy enriquecedora fue para Miguel Moros el asumir esta nueva etapa de presidente de la Junta de Azucar San Jorge, para contribuir con nuevas ideas con la Asociación para el Desarrollo de la Empresa. Es una experiencia gratificante, porque en primer lugar encuentro un grupo de compañeros de Junta, que son excelentes compañeros, centrados en el tema del manejo de la asociación. Y lo otro es que puede uno aportar algunas ideas en beneficio de la asociación. Resaltando también la excelente labor del equipo de trabajo. Durante estos cuatro meses que estuvo Yasmín y Gustavo al frente de la gerencia, en un equipo en el que Gustavo era el gerente titular encargado y ella era asesora de la gerencia, hicieron una labor muy importante, bien interesante. Los proyectos que venían se pudieron continuar desarrollando, proyectos nuevos que se implementaron durante su estadía arrancaron muy bien. Y en general ellos hicieron una labor muy acertada en el manejo de la gerencia de nuestra asociación. Y hay un tema del que definitivamente no podemos dejar de hablar, y tiene que ver con el internet que ofrece Azucat San Jorge para todos los asociados. Queremos que ustedes estén bien informados y que escojan el mejor plan. Queremos recordarle a nuestros asociados sobre el servicio de internet que ofrece nuestra empresa Azucat San Jorge. Internet con sentido social, buscando siempre lo mejor porque somos una red social. Contamos con tres planes para los usuarios residenciales, que son un plan de un mega, de dos megas y de cuatro megas. Esto depende, el plan que escoja el usuario depende de las necesidades que tengan en cada casa de navegación. Un ejemplo, si el usuario necesita descargar mucho video, le gusta mucho aficionado a ver televisión en línea, entonces ya con un plan de cuatro megas es el que necesitan para trabajar en este video. Ya para una persona que es únicamente para estudiantes, donde ellos únicamente revisan páginas de internet, consultas, hacen búsquedas, con un mega es más que suficiente. Como les digo, a medida que van incrementando el consumo de equipos también, de pronto si en la casa ya no tienen un solo equipo, sino que tienen dos o tres equipos, entonces ya necesitarían un ancho de banda más grande. Para tener el internet solo deben acercarse a la empresa y recibir toda la información sobre este servicio y los planes de navegación. Bueno, primero que todo deben acercarse acá, deben ser afiliados aquí a la asociación y se acercan, hacen la prescripción, la inscripción, y nosotros vamos, le hacemos un estudio de habilidad técnica, con este estudio de habilidad técnica si es positivo, ya pueden acercarse a hacerla, a pagar el derecho de afiliación, que son 70 mil pesos, y firmar el respectivo contrato, y la mensualidad pues depende del plan que escojan. En el momento se cuenta con planes de navegación de una mega por solo 24 mil 800, de dos megas por 30 mil 300 y de cuatro megas por 40 mil 200, una excelente opción para estar actualizado. Y por estos días les hemos contado todo lo relacionado con la instalación de una nueva torre para ofrecer el servicio de internet en la ciudad de Ocaña. Esta torre está ubicada en Buena Vista y son muchos los barrios de nuestra ciudad que se pueden ver beneficiados con el servicio de internet de Azucat San Jorge. Gracias a los esfuerzos y el excelente trabajo de Azucat San Jorge, ya se cuenta con una torre en Buena Vista para que todos puedan tener la facilidad de adquirir nuestro servicio de internet. Ya contamos con esta nueva torre, en el sector de Alto Grande, Buena Vista, el cual nos colabora con la cobertura para varios sectores de la ciudad donde estaban, la cobertura de las otras torres no era suficiente. Ahora muchos barrios se podrán beneficiar gracias a esta nueva torre. La promesa de Dios, barrios como Tacaloa, Los Almendros, Acolzure, La Vía, La Universidad, que ya prácticamente tenemos unos usuarios instalados para el sector de la universidad, son los que van a beneficiarse con esta nueva torre. Y los otros usuarios, pues obviamente también se van a ver beneficiados porque en muchos casos es que la línea de vista no lo hay porque una casa al frente está muy alta, pero ya con otra torre, pues ya hay otra opción para conectarlos. Invitar a todos nuestros asociados de estos sectores que ya pueden acercarse a nuestra empresa para tener el servicio de internet. Sí, ya se han hecho previamente unas visitas que ya se les han informado a ellos que con la torre de Buenavista, pues ya tenían conexión. Ya se han venido acercando algunos y los que están pendientes, pues obviamente se pueden acercar y ya en este momento con esa torre ya les podemos prestar el servicio. ¿Y quién no ha sufrido de un fuerte dolor de cabeza? Todos en algún momento hemos sentido estas molestias, pues para que usted conozca un poco más, no se pierda este jueves a su buena salud. En a su buena salud, el dolor de cabeza y la migraña es un dolor o molestia en la cabeza, el cuero cabelludo o el cuello, que pueden desencadenar otras dolencias, que en ocasiones no pueden ser controladas en la casa y necesariamente se debe acudir al experto en la salud. Este será el tema central de a su buena salud. La cita es este jueves para que usted conozca las causas y lo peligroso que puede resultar un dolor de cabeza, así que no se pueden perder solo por el canal comunitario TV San Jorge. Y hemos escuchado hablar de la participación de Ocaña en el torneo de microfútbol a nivel nacional, pues en punto de vista este jueves usted podrá conocer todo acerca del apoyo a la participación de estos muchachos en este torneo tan importante de nuestro país. Este jueves en punto de vista cuál es la importancia del apoyo a la participación de Ocaña en el torneo de microfútbol Copa Postobón y cuál debe ser el respaldo al equipo en el campeonato de fútbol en categorías sub-18, sub-19 o sub-20, ambos certámenes a nivel nacional. En este espacio hablan los protagonistas de cada uno de los clubes directamente relacionados con estos eventos a nivel de Colombia. ¿Se debe apoyar a uno y al otro no? ¿O por el contrario, los dos campeonatos merecen el respaldo del gobierno local y la empresa privada? Véalo este jueves en punto de vista a la versión hecha noticia. Y aprovecho para contarles que a partir de la próxima semana nos volvemos a ver en Amigos del Campo. ¡Gracias! ¡Gracias!